Oculus, o-o-cu-o-o-o-o-culos O-o-o-culus, Oculus Go ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy regreso con algo Hace rato que estaba por hacer la revisión De este espectacular producto Que yo sin abrir la caja Tengo que decir que ya lo recomiendo Porque he estado averiguando muchísimo sobre este producto Nunca lo he experimentado Pero sí tengo amigos que lo tienen He visto muchos videos de las personas haciendo reviews Sobre este espectacular equipo Pues lo ha comprado Facebook Esto es algo que el dueño de esto es Facebook Si ustedes se pueden fijar Lo vi por algunos lugares Aquí lo dice From Facebook Aquí si lo pongo por acá Seguramente lo pueden estar viendo mejor From Facebook Y también por acá por el lado Está el logotipo de Facebook Y está este que ustedes deben conocer muy bien Que es de Xiaomi 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 ¿Y por qué está Facebook y Xiaomi? Bueno, Facebook son los dueños Xiaomi son los fabricantes Así que Bueno, antes de abrirlo Porque está ahí en su nailito Podemos ver los gagos Podemos ver que tiene Más de mil apps Juegos y películas Sin contar que pueden acceder a estos apps Que son de entretenimiento Como Netflix Como el mismo Facebook Y pueden acceder a millones de cosas Pero también Los juegos y películas Y muchas cosas Que van a poder Más de mil Van a poder usar con estos gogos Por la parte de al lado Por acá Nos dice Bueno, que Alta resolución Un display de alta resolución Está construido Con un audio immersive Debe ser que está en 3D Adentro Deja a ver Que más nos dice por acá Movie with friends 360 grados Videos y fotos Con ciertos eventos en vivo También lo van a poder Ver a través de estos gogos Por la parte de atrás Bueno, ahí están los apps Y aquí En esta parte lateral De acá nos dice Que es lo que incluye Dentro del paquete Vienen el VR El headset Por supuesto Este Viene que más El control Que es este por acá Tiene una forma Que no me gusta mucho Pero debe ser Bien Bien Cómoda Para la mano Un Power adapter Un adaptador Para la corriente Tiene baterías Dobleadas Y Eye glass Spacer Eso es para la gente Que lo quieren usar Y que tienen Que utilizar Espejuelos Señores Vamos a no darle Más vuelta A esta caja Y vamos a abrirla Deja a ver Dejame hacer un corte Así Chiquitito Chiquitito Ahí lo abrí Ya está abierto New packet Como se abre Esto Bueno Debe ser Así Así Qué Qué Maravilla Vamos a ver Qué nos trae Déjame ponerlo Sí Deco Qué rico huele Qué rico huele Vamos a ponerlo Para acá Como es De costumbre Y vamos A ir desempaquetando Esto poco a poco Porque esto No puede ser Muy desesperado Ok Bueno Por aquí está El control Que Como dije Es bien Pero bien Cómodo En la mano Por aquí tiene El gatillo Por aquí Tienen dos botones Y por aquí tiene Un plastiquito Que se quitó Lo ponemos por acá Qué más trae Bueno Trae esta cajita Ok Esta cajita negra Vamos a ver Qué nos trae Esta cajita Aquí adentro Wow Qué bonito Bueno Aquí dice Que Todas las cosas Que vienen En la caja Este es El enchufe A la corriente En color negro Este es El adaptador Para ponérselo A las personas Que usan Gafas Lentes Por acá Que nos trae Por aquí Viene Un cable USB Micro USB De color negro Viene Viene El manual Quería decirles Que me perdonaran Que no estoy usando Las cámaras De arriba Ni al lado Porque Se me está Congelando Mi iMac Y la tengo Que reemplazar Ya es hora Como diez años Entonces bueno Viene el manual Aquí está El manual Lo veo Solamente En inglés Ok Viene un pañito Para limpiar Los goggles Que vamos a estar Hablando sobre eso Que es muy importante Viene una batería Y viene Un cable Para ponérselo Al control Que más Más Nada Porque hay que ponerle Un cablecito Al control Porque recuerden Que ustedes van A estar Con los goggles Puesto Y el control Si lo quieren Soltar o algo Lo van a tener Colgado acá Del brazo De la mano Y no se les va A perder Vamos entonces A quitar Qué rico huele Qué rico huele Aquí están Los goggles Señores Con un plástico Acá Se lo quito No Ok Lo que estábamos Aquí están Mirenlos Qué Bonitos Están Y Rápidamente Aquí nos está Nos aparece Este Cartelito Que nos dice Grab your phone To get started Ok Utilice su teléfono Para comenzar Download the Oculus app On your mobile phone To set up your headset Hay que bajar Una aplicación Al teléfono Para utilizar Los Oculus Headset Vamos a bajar Esa aplicación Ahorita Lo que sí Tengo que decirles Es que Por qué Se llaman Oculus Go Bueno Ustedes saben Que los anteriores Ustedes necesitaban Estar conectados A una computadora Con estos No necesitas Estar Conectado A ninguna Computadora Esto Como la palabra Lo dice To go To go Es realidad virtual To go Ok Estos Bueno Aquí tienen Está bastante Pero bastante Liviano No pesan Nada Por la parte De arriba Van a ver Que tiene El botón De encendido Y aquí Un botón Para subir Y bajar El volumen Según estoy Viendo Ahí Estas cintas Que son las Que se van a Comodar En la cabeza Para que no Estén De esa manera Así Y haya que Estirarlas Mucho A la hora De ponérsela Pues Ellos Han innovado Esta Parte Plástica Que sube Hacia acá Y ahora Es mucho Déjame Quitarme Mis Cuertos Ahora es Mucho Más Fácil Ponérselas Y Bajar Wow Wow No veo Nada Y eso Es muy Bueno Bueno Son Super Pero Super Cómodas En la Cabeza Un Poquitico De luz Me entra Por aquí Por la Parte De la Nariz Pero Muy Pequeña Ok Muy Pero Muy Pequeña Algo Que quería Resaltar Sobre Esto Son Ustedes Lo ven Por la Parte De Adentro Ok Tienen Esas Esos Plásticos Que Se Van A Remover Ok Ya Removí Uno Y Aquí Está El Otro Que Nos Está Diciendo Que No Se Puede Utilizar Ningún Tipo De Líquido Para Limpiar Esos Lentes Si Lo Haces Lo Vas A Dañar Lo Puedes Dañar Ok Como Se Limpian Simplemente Con Esta Felpita Que Ellos Han Incluido Aquí Es De La Única Manera Que Lo Puedes Limpiar No Puede Echar Ningún Tipo De Líquido No Ningún Spray No Windex Nada Que Vaya Para Limpiar Esos Lentes Porque Los Puedes Dañar Bueno Señores Voy A Retirar Esta Otra De Acá Aquí No Hay Más Nada Que Eliminar Y Voy A Bajar El App A Ver Cómo Funciona Esto Bueno Lo Primero Que Esto Este Cordelito Al Mando Porque Creo Que Esto Es Sumamente Importante Aunque Muchas Personas Creen Que No Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Eliminar Es Quitar Esta Parte De 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 Amarre ¿No? Entonces Aquí En El Control Tiene Una Cosita Ahí Donde Se Va A Enganchar Esta Cinta Y Una Vez Que Ya La Enganchemos Ahí Cerramos Y Listo Ya Tenemos Nuestra Cinta Colocada Y Aquí Podemos Ajustar Para Que Tamaño De Brazo La Necesitan Yo Creo Que Ya Ahí Estoy Bien Tienen Que Dejar Cierto Espacio Para Poder Maniobrar Con El Control Vamos A Quitar Esta Cosita De Acá Para Poder Maniobrar Con El Control Aquí Está El Botón De Encendido Y Apagado Aquí Tenemos Un Gatillo En Fin Bueno Señores Tengo Que Terminar El Video Porque Esto Es Completamente Nuevo Nuevo Para Mí Llevo Alrededor De Dos Horas Entrando Y Disfrutando De Este Maravilloso Oculus Go Realmente Tengo que decir Que es Algo Maravilloso Todavía Tengo Mis Dudas Todavía Tengo Que Seguir Experimentando Seguir Funcionando Con El Por Eso Les Voy A A A A A Si Ustedes Tienen Experiencia Con Este Oculus Oculus Go Que Dejen Sus Comentarios En La Parte De Abajo Me Digan Algunos Apps Buenos Para Bajar Funciona Con Netflix Espectacular Lo He Disfrutado Muchísimo Se Los Puse A Mis Padres Se Volvieron Medio Loco Y Realmente Es 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 Voy A Seguir Tratando De Ya Se Me Acabó La Batería Los Voy A Poner A Cargar Ahora Pero Realmente Mis Conclusiones Hasta Ahora En Este Unboxing En Este Pequeñito Review Tengo Que Decir Que Es Fantástico Esto Es Fantástico Pude Entrar A Netflix Pude Entrar En Diferentes Apps Muñequitos Películas Lugares No No Algo Espectacular Algo Que Realmente Hay Que Experimentar No No Sé Si Exista Algo Que Sea Mejor Que Este Posiblemente Hay Algunos Que Son Bien Caros Que Cuestan Más De Mil Dólares Pero Realmente La Experiencia Que He Tenido Hasta Ahora Con Este Por Ciento Y Tantos Dólares Que Vale Solamente Es 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 Lo Recomiendo Voy A Estar Haciendo Otro Video Sobre Este Cuando Ya Me Haya Experimentado Un Tengo Que Decir Que Lo Recomiendo Bueno Señora Nos vemos En el Próximo Video Este Ha sido Mi Pequeño Video Unboxing De Este Espectacular Oculus Go Oculus Go Y Lo He Disfrutado Muchisimo Nos vemos En el Próximo Video Recuerden Si Esto Les Fue Dar Un Like Y Si No Se Suscríbase A La Página Nos Vemos En El Próximo Video Se Les Quiere Se Les Dima Dima Bye Bye